Yo voy a iniciar con este tema, lamentable, porque yo apostaba que pudiera salir, finalmente fracasó el intento por tratar la movilidad jubilatoria en el Senado de la Nación, lo han pospuesto para el mes de agosto, lo que se pedía era un proyecto de movilidad jubilatoria proponer el incremento del 8,1% de los haberes del sector pasivo para recomponer la pérdida de enero, el gobierno otorgó en enero un 12,5%, la inflación fue del 20%, entonces le dijeron, che, recompongan ese mes, muchos empezaron a politizar el tema, no, si esto lo quieren los K, los radicales, parece que los están a ayuda, la cuestión que algo que es largamente justo y merece, a mí me importa un comino, si es de los K, si los radicales apoyaban con lusto solamente, la otra parte de los radicales, para que vean qué unidos que están los radicales a nivel nacional, jugaron a favor del gobierno, que dijo ahora no hay plata para esa recomposición, era muy poquito del PBI, el 1,4, no, no, mire, le digo, le voy a decir justo de cuánto es, dice, calculado por la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación, el número implicaba el 0,43 del PBI, el 0, no llegaba al 1, ni al medio, no llegaba, para recomponerle a más de 3 millones de jubilados que cobran una miseria, cobran una miseria, que ya verían cobrando una miseria con los otros y que siguen cobrando una miseria con esto, ahí no hubo caso, che, desde el gobierno dicen que no hay plata, que no quieren emitir más, pero han retocado algunas otras cosas en el gobierno nacional que podrían haberlas dejado de lado para darle a los jubilados, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en bienes personales, como decir, hubo un retoque, y bienes personales, ganancias, todo eso lo maneja más, ¿quién? La gente que tiene. Los que más tienen. Los que más tienen. Que me parece fabuloso que tengan y que paguen por lo que tienen. Ahora, los jubilados ni tienen. Claro, entonces... Y aportaron. Es lamentable, está tremendamente politizado el tema, pero reitero, poco me importa a mí, yo albergaba la esperanza de decir, che, ahí traje un 8,5 de recomposición para que crezca un chiquito el salario real, no el bono, la jubilación, y a partir de ahí, cada vez que le den un aumento, lo que marque el índex, acá que digan, che, el 5, el 5, pero sobre 300 lucas. Si hoy en día, ¿cuánto es? 2,15 sin bono. 2,15 sin bono, te dan el 5%, ¿cuánto es? Nada. Eso sí, senadores de este país, 8 palitos, diputados de este país, 4 palitos, todos con gastos reservados, todos con gastos, todos con empleados, todos. Con asesor. ¿Me entiende lo que le digo? Esas cosas molestan. Le hubieran dado, che, a los jubilados, con la mínima, ¿qué aportaron? Lo que se la regalaron, ¿qué aportaron? Es que uno de los problemas es ese, Pato. Sabemos que las cajas previsionales en este país han sido cajas de resonancia política en muchos momentos de la historia del país, y que esa caja de resonancia política se ha traducido, lo hemos hablado ya, Pato, en tratar de darle un respaldo dentro de un sistema al cual no se incorporaron con aportes propios un montón de personas que han trabajado durante su vida activa, pero que lo han hecho fuera del sistema, blanqueado, y no tenían aportes. Entonces dijeron, bueno, que a una edad adulta no tengan nada y queden totalmente fuera del sistema, es un problema, sí, por supuesto, pero eso no puede ir en detrimento del que sí puso para estar dentro del sistema, busquemos otra cosa. Y además la caja de lance para la notebook, para la tablet, para la papa, yo no estoy criticando el fin último de eso, estoy criticando a dónde fueron a meter la mano para tomar medidas que, como estaban buenas, como estaban buenas, les daban voto, y no importa, que se la banque el que aporta, total ya está en el baile. Dale nomás. Sí, lo que hicieron, sinceramente, en los gobiernos anteriores con el ANSES fue tremendo. Pero más allá de eso, ya está, ya está, pasó, estamos jugando otro partido ahora. Ante el encarecimiento de la canasta básica y los productos y todo, que un jubilado que aportó 30, 35, cobre la mínima y no le quieran dar una pequeña recomposición, no era que le pedían el 50%, el 8,5%, se lo hubieran dado, muchachos, se lo hubieran dado. Y me llama poderosamente la atención el radicalismo a nivel nacional, no digo el kirchnerismo que sabía que iba a pedir porque estos son, cuando estaban ellos no daban, ¿no? No, porque esto hay que decirlo, cuando estaban ellos no daban, ahora quieren que den. Pero bueno, más allá de eso, yo no estoy pensando en esta cuestión minúscula, estoy pensando en que cuando cobra el jubilado tiene en la mano 200, con el bono 270, 280 y tiene que vivir 30 días. Eso pienso, nada más. Y realmente me duele, me conduelo de esas cosas, me da pena. ¿Por qué eché a una persona? Tírenle una moneda más.